Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Cada vez que salen nuevos eventos, cada vez que salen ítems gratis Roleplay, gameplay, todo estamos trayendo Así que si estás viendo este video, suscríbete y deja tu like ahorita mismo Y ya sabes que si no haces esos pasos vas a entrar en una maldición O sea, si no te suscribes y no dejas tu like vas a entrar en una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos, ahora si vamos a comenzar Como les dije, les traigo un video que me han pedido muchísimo Ya que muchos me dicen que si los promo codes agosto 2020 Ya saben que estamos en otro mes Y pues muchos me están diciendo que que va a pasar Que cuáles promo codes están activos ahorita mismo Que cuáles promo codes van a salir Y pues el día de hoy les traigo este video contestándole a todos ustedes Espero les guste mucho Y pues ahora si vamos a comenzar con esto Decirles gente que en la descripción les voy a dejar un link El cual dice promo codes aquí Se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios Ustedes solamente le dan click al link que tienen ahí abajo Y los voy a mandar una revista de videojuegos llamada Gaming Tech Aquí los voy a mandar chicos Y como pueden ver aquí te habla sobre los promo codes de Roblox agosto 2020 Aquí te explica toda la historia de los promo codes Cómo empezaron, desde cuándo empezaron Qué es, para qué sirven Cómo canjearlos Pero aquí tienen un botón donde dice lista de promo codes activos aquí Recuerden chicos el link como les digo se los dejaré ahí abajo Tienen que ir, lean la historia si quieren También está muy épica, se las recomiendo Y aquí también van a tener este botón Ahí le dan a dar click Y los va a mandar a la lista de promo codes activa Funcionando ahorita mismo Agosto 2020 Ya que estén aquí chicos como pueden ver aquí Agosto 2020 Y pues también acá Agosto 2020 Ya que estén aquí chicos Lo único que tienen que hacer simplemente es Le dan hacia abajo y van a tener toda la lista de los promo codes Que están funcionando este mes Van a tener la lista de todos los que siguen funcionando Los promo codes activos que están ahorita mismo Y todos los que van a salir Los que van a salir dentro de poco En cuanto salen, o sea Segundos O quisiera decir que en cuanto lo lanzan Roblox También lo lanzan aquí La verdad desconozco si tienen algún contacto con Roblox O sea que los desarrolladores le digan Tal día vamos a lanzar un promo code Lo puedes poner En tal hora Porque en esa hora lo vamos a lanzar No sé la verdad chicos Pero la página Siempre me doy cuenta Que están los promo codes Gracias a la página Yo me meto Y si está un promo code nuevo Lo subo Y pues resulta que soy de los primeros que lo subo Ya que la página esta los tiene antes Ya saben gente Todos los que están viendo este video Si ustedes están viendo el video Horas después Pues este es mi futuro Pero ya ustedes están viendo otro futuro Así que si quieres ver los promo codes nuevos Que han salido A lo mejor ya salió uno nuevo Pues solamente vete al link que vas a tener ahí en la descripción Corre Dale click ahí Y pues te va a mandar a esta lista Donde pues van a tener los promo codes funcionando Si ustedes no saben que son los promo codes Pues aquí incluso te da un tutorial Tú lo más le das ahí Dale click aquí Y pues te va a mandar a la página Los promo codes Sony Son códigos Los cuales Roblox lanza Cada mes Regularmente cada mes están lanzando El mes anterior lanzaron Varios códigos Que los puedes canjear dentro de un juego Pero siempre están lanzando ítems gratis Y eso es algo bastante chido Y pues Estos códigos Tú te vienes aquí A esta página De Roblox Como pueden ver Y pues aquí solamente escribes el código Y le das canjear Y obtienes ese ítem Le das ahí canjear Y pues ya obtienes el ítem La verdad es que está súper épico Decirles de que pues Como les digo aquí También explica Que es un código promocional Y pues a la hora de tú canjearlo Pues te vas a tu avatar Y como pueden ver Ya tienen sus ítems gratis ahí Ya saben ustedes chicos Si ustedes van empezando a jugar Roblox Y no han canjeado promocodes Y así Pues pueden ir al link Que van a tener en la descripción Canjear todos los que estén activos Ahorita mismo Y pues van a obtener ítems gratis Así que pues nada chicos Vayan y chequenlo Y ya saben gente Ya saben chicos Que les recomiendo mucho La página de Gaming Tech Para checar los promocodes Yo los checo Y muchos me preguntan Android pero como tú te enteras Y esa es la pregunta Que estoy contestando en este video Que dicen que si como me entero Que porque cada vez que lanzan Los promocodes Yo los traigo En cuanto salen y así Pues yo estoy checando La página de Gaming Tech Como yo tengo este deber De traerles los promocodes Cada vez que salgan Pues yo estoy checando La página todos los días Me meto a la lista A ver si han sacado Un nuevo promocode Y ya cuando veo Un promocode nuevo Siempre está ahí abajo Pues yo se los traigo Así que pues nada gente Si ustedes quieren también Enterarse en cuanto salen Los promocodes Ya saben que el link Lo van a tener ahí abajo Y pues solamente Como les digo Le van a dar Y recuerden que también En la página Justamente en las categorías Está una opción de buscar Ahí pueden buscar cualquier cosa De Gaming Tech Ya saben que es una revista Super padre Super popular Los artículos que les enseñó ahorita Tienen millones de visitas Es muy reconocida De muchos juegos Es una página Bastante genial Tiene millones y millones De visitas mensuales Y pues como les digo Cada vez que salen nuevas cosas Ahí la están trayendo Para que estén pendientes De todas las cositas Y pues Como les digo Vayan y chequenla Estén checándola Además pues ahí Como les digo Traen la opción Para buscar Dentro de la página Pueden buscar Robux Ropa De todo O sea Promo codes Items gratis Y todo Ahí te van a salir Artículos relacionados En los cuales Por ejemplo Si busco Ganar Robux Pues ahí te va a enseñar A ganar Robux Completamente legal Con tutoriales Oficiales de Roblox Y pues la verdad Está bastante épica Así que se las dejo Ahí en la descripción Y pues nada chicos Ya saben que es patrocinador El canal también Y pues Pues que más podemos pedir Chicos Apoyen la página Y pues nada gente Yo me despido Nos vemos Ya saben que los quiero mucho Y recuerden gente Pues estén pendientes Ahí de todas las cositas Que estamos trayendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!